¡Vamos, Sachicha! ¡No te separes de mí! ¡El asiste es maravilloso! ¡Sachicha, ¿quieres volverlo aquí? ¡Sachicha, ¿quieres volverlo aquí? ¡Sachicha, ¿quieres volverlo aquí? ¡Oh, vaya! ¿Ahora cómo vamos a esconder a un oso de 500 kilos? ¿Ahora cómo vamos a esconder a un oso de 500 kilos? ¡Un oso salvaje de 700 kilos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿700 kilos? ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Chica, ya sabes que eso es mentira! ¡Peso 500 kilos! ¡Tengo un montón de pelajes! ¡Ya son 50 kilos mínimos! ¡Tengo un montón de pelajes! ¡Ya son 50 kilos mínimos! ¡Tengo que hincharme para poder hibernar! ¡Pero ya verás cuando salga de aquella! ¡Tengo un montón de pelajes! ¡Ya son 50 kilos mínimos! ¡Tengo un montón de pelajes! ¡Ya son 50 kilos mínimos! ¡Tengo un montón de pelajes! ¡Ya son 50 kilos mínimos! ¡Tengo que hincharme para poder hibernar! ¡Pero ya verás cuando salga de aquella! ¡Tengo un montón de pelajes! ¡Ya son 50 kilos mínimos! ¡Voy a ser el oso más poderoso que haya vivido en este bosque! ¡Voy a ser el oso más poderoso que haya vivido en este bosque! ¡Voy a ser el oso más poderoso que haya vivido en este bosque! ¡Voy a ser el oso más poderoso que haya vivido en este bosque! ¡Voy a ser el oso más poderoso que haya vivido en este bosque! ¡Voy a ser el oso más poderoso que haya vivido en este bosque! ¡Vamos, tranquilo! ¡Apartado! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Ah, eeh! ¡Vuelve这里! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve! ¡Esto es una locura! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Esto es una locura! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Esto es una locura! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso es una locura! ¡Ja, ja, ja! ¡Saltilla!